Que bien se está aquí en tu presencia Glorioso por siempre, Señor Que bien se está aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que bien se está aquí en tu presencia Glorioso por siempre, Señor Que bien se está aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro, Señor 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 Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Tú no tienes comparación Te adoro, Señor Te adoro, Señor Con todo mi corazón Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Señor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Que bien se está aquí en tu presencia Siendo Dios Siendo Dios Fuiste tan humilde Hombre, Tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros Mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Mi vida entregarte Jesús 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 Siendo Dios Tomaste en tus hombros Tomaste en tus hombros Tomaste en tus hombros Mi vida en tus hombros Amén Campe en tus hombros No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Jesús Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús 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 Dice Todo es tuyo, haz lo que quieras de mí, todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras de mí, todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo te entrego, Señor. 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 Todo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras de mí. Todo, todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Todo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos. Para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado. Y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Entra, te abro mi corazón Lléname con tu amor Inúndame, satúrame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Entra, te abro mi corazón Lléname con tu amor Inúndame, satúrame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Inúndame, satúrame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Inúndame, satúrame Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Amén. Amén. Solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué, me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace, sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? No te cambio por nada, no te cambio por nada. No te cambio por nada, no te cambio por nada. Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseñe a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? No te cambio por nada, no te cambio por nada. No te cambio por nada No te cambio por nada No te cambio, no No te cambio, no No te cambio, no No te cambio, no No te cambio por nada 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 Queremos ver tu gloria y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja Jamás de tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Venga tu reino Venga tu reino, hágase tu voluntad Venga tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, hágase tu voluntad Venga tu reino, hágase tu voluntad Venga tu reino, hágase tu voluntad Venga tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, te queremos adorar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Abrirás los cielos hoy Señor Abrirás los cielos hoy Señor Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas con tu gracia Tu obras maravillas con tu gracia Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor, Señor y Jesús Limpia mis heridas con tu gracia Ven, quema con tu gracia Ven, quema con tu fuego y mi vida Ven, quema con tu fuego y mi vida Ven, hasta lo más hondo de mi ser Ven, México Ven, credo en tu palabra y tu poder Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor y Jesús Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Renuévame con tu amor Renuévame con tu amor Jesús, todo lo haces nuevo Jesús Jesús, todo lo haces Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu bondad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Señor Dios poderoso Dios de victoria Te alabamos Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Te alabamos Gracias Señor Oh Jesús Que bueno Tú eres Nos diste la salvación Nos diste la salvación Gracias Señor Gracias Señor Dios poderoso Dios poderoso Dios de victoria Dios de victoria Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Gracias Señor Oh No hay nadie como tú Te alabamos Señor Incomparable Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Quiero caminar Quiero caminar contigo De los besos Llévame al cielo Te alabamos Señor Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Mira mis pasos Llévame al cielo Marco tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Guía mis pasos Te adoramos Jesús 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 Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Tu presencia es real Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Jesús, tu cuerpo de alma y divinidad Te amo, tu alma, Jesús Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Tu presencia es real Tu presencia es real Tu presencia es real Yo te buscaba hasta que te encontré Necesitaba de ti Tú me llamaste y la puerta te abrí Me revelaste tu amor Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti Tú te entregaste y moriste por mí Me regalaste el perdón Ahora tú vives en mi corazón Todo lo puedo en ti Aquí estoy, todo es tuyo, Señor Te seguiré hasta el final No quiero ya mirar atrás Mi corazón cantará Que tú eres Dios Oh 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 Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad Por tu amor todos podremos cantar Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás Mi corazón cantará que tú eres Dios Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás Contigo voy hasta el final Te seguiré hasta el final No quiero ya mirar atrás Mi corazón cantará que tú eres Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh